a la diputada Estela Chávez a la mayor de la nueva ministrada Pablo Vázquez Hernández, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional. Doy también la bienvenida a nuestros invitados especiales, funcionarios públicos, delegados, empresarios, medios de comunicación, y sobre todo los invitados más importantes a ustedes, ciudadanas y ciudadanos de Apaseo del Grande, sean todos bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy, transcurridos dos años de esta administración, ha llegado el momento de rendir cuentas ante las y los apacenses, de entregar los resultados de trabajo en equipo que este año mujeres y hombres de valor y palabra han realizado en favor de nuestro municipio. Personas que se comprometieron desde el inicio, no conmigo ni con un color, sino con un ideal, con ustedes, trabajando juntos bajo una misma encomienda, una pasó mejor, una pasó más grande, una pasó más unido. Quiero agradecer a la síndico, a las regidoras, a los regidores, directores, colaboradores, y todo el personal que se habla todos los días en presidencia, gracias. Hoy, demostramos que el trabajo por un bien común es la clave para un municipio de acciones. Agradezco a Dios por darme la fortaleza y la sabiduría para asumir este reto. Le pido a ellos guíe y proteja para continuar avanzando, a mi familia, a mis hermanos, a mi esposa Mari, que se ha colocado incansablemente al frente del DIF, a mis hijos, a mis hijas, por su apoyo y comprensión incondicional. Quiero reconocer y agradecer también el apoyo de nuestros aliados y amigos de las cámaras de diputados y senadores, a nuestro diputado serán René Mandujano Pinajero, a la diputada Ojalá, a la Semi Medina, que su trabajo nos siga ayudando a crecer. A los alcaldes y amigos de otros municipios, sigamos trabajando en equipo y sacando adelante a nuestra región y a nuestro estado. Gracias al gobernador Miguel Márquez, Márquez, el apoyo que ha brindado a paseos y a las necesidades de todas las acciones que hemos construido. Pero hoy, quiero agradecer de manera especial a todos los apacenses, que han creído en este proyecto, que han participado, que han sumado y han sido activistas incansables de nuestra causa. Este informe tiene una dedicación especial para todos ellos, apacenses comprometidos, apacenses de valor, de coraje, de palabra y de corazón. Agradezco a esos apacenses que creen que se puede tener una vida mejor, aquellos que se ganan la vida honradamente, aquellos que son honestos, trabajadores, soñadores, mujeres y hombres de esfuerzo y amor y pasión por lo que hacen, ciudadanos defensores que buscan todos los días dar lo mejor de sí mismos, aquellos que incluso han dado la vida a luchar por una pasión mejor. A nuestro amigo Chucho, muchas gracias. Porque buscar el bien a veces puede significar sacrificios dolorosos, pero por ellos su lucha es la batalla que nos impulsa a no rendirnos. También agradezco a todos los que me han precedido y han buscado que este municipio sea más grande, más competitivo, más honesto y mejor en toda la expresión de la palabra. Han transcurrido dos años desde que nos brindaron su confianza, dos años de trabajo constante y si bien aún son muchas las necesidades, hemos cumplido las metas que nos propusimos en el comienzo, como la instalación de una universidad tecnológica, el Instituto Tecnológico de la Universidad de Cedaria, la extensión de Apaseo del Grande, que alberga 120 alumnos originarios de nuestro municipio y sus cercanías, una institución educativa de calidad que dé respuesta a las necesidades de la industria en nuestro municipio, ser estudiante de nivel superior en Apaseo del Grande significaba trasladarse a la ciudad de vecinas, implicando gastos de manutención, hospedad y alimentación. Ahora, las familias podrán ahorrar esos recursos al contar con una oportunidad académica aquí mismo en su tierra. Logramos la certificación de nuestro centro de idiomas por el Tecnológico de Cedaria, quienes nos han brindado todo el apoyo y han reforzado este proyecto. Ahora, nuestros jóvenes tienen todas las herramientas a su alcance para ser los mejores, ocupar los mejores puestos y, por lo tanto, mayores oportunidades de desarrollo. Hoy quiero compartir con todos ustedes que estamos más cerca de lograr nuestro objetivo. Vamos por buen camino. Nuestro motor, compromiso y coraje están más activos que antes. Cuando yo era pequeño, mi padre era un hombre de trabajo, de palabra y compromiso. Como muchos de ustedes, me enseñó a dar por todo hasta el final.